Por los pasados cinco meses, la Fundación Meléfica Posada del Ángel Inc. ha estado llevando a cabo la actividad que no falte el pan a tu mesa, durante la cual distribuyen suministros de alimentos a zonas necesitadas del próximo, por ejemplo, 20 de noviembre. Es el cierre de la campaña de la iniciativa y para contarnos sobre lo que se ha logrado al momento y qué se puede hacer para seguir ayudando a la causa, le damos la bienvenida a Anocha Valeriano, así como a Alimar Gómez. A ambas, gracias por estar con nosotros. Saludos, saludos, David. El nombre me llama la atención y me encanta. Yo creo que fue muy bien seleccionado y muy propio. Claro que sí. Mira, David, como bien dijiste, llevamos sobre cinco meses con esta campaña que se titula que no falte el pan a tu mesa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevarle suministros de comida a aquellas personas que realmente tienen una necesidad. Comenzamos el 21 de julio, el pasado 21 de julio, por Yabucoa. Hemos seguido un trayecto, una ruta trazada, para entonces impactar a estas personas que tienen una necesidad. Yabucoa, por razones obvias, el impacto del fenómeno fue devastador en ese sector, en ese municipio, aunque sabemos que todo Puerto Rico se vio afectado, pero en esa zona yo hice un recorrido por allá y quedé impactado, no hay duda, y hay familiares también cercanos. Así que, ustedes también los ayudan de primera mano y entregada a la mano. De primera mano, en conjunto con los líderes comunitarios de los municipios, estamos trabajando mano a mano con ellos, ellos los que nos dan la información, y hemos impactado más o menos alrededor de 2.000 familias. Eso son muchísimas personas. Sí, este próximo martes, 20 de noviembre, tenemos nuestro cierre de campaña de esa zona. Entonces, allí vamos a invitar, estamos invitando a todo el mundo a que se una a esta campaña, ¿verdad? Pueden donar a través de Fundación Benéfica Posada del Ángel, Inc., o pueden comunicarse al 787-708-6609, que me imagino que está saliendo en pantalla. Sí, lo tenemos en pantalla, de hecho, pero también lo que es la Posada del Ángel, Inc., ¿es una página o es directamente...? Es la página de Internet. De Internet. Exacto. O sea, que puede entrar directamente a ella. En nombre de nuestra fundadora, la señora Vicky Torres, les damos las gracias por esta oportunidad y los exhortamos a que se unan a nosotros, porque hay mucha necesidad, definitivamente hay mucha necesidad y todavía nos queda mucho por recorrer. Y esa necesidad, ¿ustedes la han podido, de alguna manera, subsanar con esa ayuda directa que, de lo contrario, las personas estarían limitadas, ¿verdad?, porque reciben ayuda de diferentes sectores, pero ustedes van directamente a ella. Ahora bien, la colaboración comunitaria y el aspecto voluntario aquí también ha sido clave. Es correcto. Necesitamos más personas que nos donen de su tiempo para poder, entonces, seguir impactando a todo Puerto Rico, porque es grande. Es grande. Todavía falta. Todavía hay mucho camino por recorrer. Y hay algo bien peculiar, David, y es que nosotros, de alguna manera, pensamos que no existe, ¿verdad?, esa necesidad, pero pudimos contactar a través de las visitas, que realmente existe una necesidad. El panorama que se vive en la zona metropolitana no es el mismo panorama que se vive en la isla o en sectores, ¿verdad?, del área oeste. Hay que hacer el recorrido. Yo creo que la única manera es, yendo directamente, lo digo por experiencia, y ver la situación y darse cuenta, pues, que todavía hay personas que tienden la mano y cuando se les brinda la misma, pues, obviamente, pues, lo agradecen profundamente. Entonces, vamos a destacar nuevamente el punto de encuentro y el horario y demás, porque quiero que la gente asiste y responda. Sería en la Plaza de los Salseros, en Santurce, sería el 20 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, y vamos a estar ahí esperándolos a toditos. Bueno, pues, agradecido sobremanera. Gracias a ustedes nuevamente por esta oportunidad de estar aquí. Los esperamos a todos, que se unan y cooperen con nosotros. Bueno, pues, esta es su casa, que siga siendo, pues, la casa de todos y también que ustedes sigan brindando esa valiosa ayuda. Y gracias al Canal 6, que siempre nos ha reportado. Aquí estamos, aquí estamos para ustedes. Ese es el propósito. Gracias. Gracias por acompañarnos. Continuamos con más de Noticias 360.